Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Luego de que el síndico de León, José Arturo Sánchez Castellanos, confirmara la baja de 29 policías por estar presuntamente ligados con grupos delictivos, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, aseguró que en todas las instituciones siempre hay bajas o frijolitos en el arroz y esta no es la excepción. Durante entrevista, la presidenta advirtió que la depuración seguirá durante los tres años de su administración. Sin embargo, se reservó dar mayor información sobre las bajas de estos elementos bajo el argumento de que podría entorpecer la investigación. Gutiérrez Campos tampoco confirmó si existen denuncias penales contra los elementos por estar ligados con estos grupos y solo aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias. La alcaldesa insistió en que no todos los policías que fueron dados de baja fue por el mismo caso, aunque tampoco respondió cuáles fueron los otros motivos de las bajas. Asimismo, aseguró que dio instrucciones al secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona para recier las pruebas de control y confianza que ya en este momento se están realizando. Ante el cuestionamiento sobre por qué hasta ahora el secretario se percató que había elementos coludidos, la alcaldesa defendió a Bravo Arrona y aseguró que las investigaciones no se hacen de un día para otro. El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández Mesa, informó que actualmente quedan cinco escuelas afectadas y bajo el agua sin poder retomar clases tras las inundaciones. De un total de 40 que ven identificado, actualmente en las instituciones con afectación están dos en Abasolo, una en San Luis de la Paz y otra más en Salamanca. Se estima que en estos cinco planteles son alrededor de 300 estudiantes los que no han podido regresar al aula por las inundaciones. Sin embargo, se da seguimiento a sus estudios y se espera que en más o menos tres semanas puedan regresar. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se confirmaron 484 nuevos contagios de coronavirus. Ante ello, se acumularon un total de 188.222 en lo que va de esta contingencia sanitaria. En el detalle diario que comparte la dependencia estatal, señalan que estos nuevos casos siguen predominando en las ciudades con mayor número de población. León confirmó 146 casos más, Celaya 60, Irapuato 58 y Guanajuato Capital 26. Del total de acumulados son 3.287 los casos considerados activos y que pueden contagiar, mientras que se mantienen 725 en investigación. Por otro lado, las defunciones reportadas en las últimas horas fueron cinco, dos víctimas originarias de León. Salamanca, San Felipe y Jerecuaro perdieron un paciente cada uno. Checa todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.